Ya le vamos a dar un especial balcón con Humberto Limón Hasta Nueva York Que siempre jala parejo, oiga Me gusta ayudar su gente El señor ya nació así Desde el estado de Puebla Este cuqui no me lí Nacido allá en Río Valiente Generoso de por sí El compa viene de abajo Pero ya está alivianado Solo quiere compartir De lo que Dios lo ha ayudado Su padre así lo enseñó Y el respeto se ha ganado Su hermano Pedro Melín Del cielo lo ha iluminado Y cuquina tiene en Chicago Su empresa la ha levantado Y Uri y su hermana y Javier En México han apoyado Tiene una organización Y la tiene muy activa Ayuda a chicos y grandes Con fines no lucrativas Y ayudando a tu gente Que Diosito te bendiga Y como dice mi compa Y como dice mi compa cuquín Los pilares de la familia Se movieron Pero no se derrumbaron Oiga Como muchos los quisieran ver Que nos reje pariente Tiene un dicho muy famoso El cual voy a mencionar Vamos subiendo hasta arriba Pero sin pisar a nadie La huella vamos dejando Lo enseñó su padre y madre Cinco hijos tiene cupín Son cuatro hembras y un varón Los quiere con todo el alma Su esposa es su adoración Y se le lleva por nombre Y vive en su corazón Un saludo a su familia Siempre la está recordando Para Angélica y para Yuri Javier que lo está apoyando Pedro Junior y su padre Del cielo lo están cuidando Pukin empezó de cero Pero ahorita anda muy bien Porque como dice el dicho Hace el bien sin ver a quien También su cuñada Gloria Siempre está apoyando al cien